Para ayudar al desarrollo de nuestras comunidades nos apoyamos mucho en la Fundación Naturgy, que es una fundación muy potente que cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de programas de desarrollo social en los entornos, sobre todo en aquellos entornos más desfavorecidos que tienen mayores necesidades. La Fundación Naturgy cuenta también con un programa de formación muy amplio. Un ejemplo de esto es el programa FEC Education, del cual el año pasado resultaron beneficiarios 2.400 escolares que participaron en programas, en diversas actividades de formación y sensibilización ambiental. Desde el inicio hemos estado abiertos a visitas, tanto de escolares de todos los niveles, también asociaciones, y les enseñamos el funcionamiento de un parque eólico, la evacuación. Solemos hacer en primavera, por el tema de tener mejores condiciones climatológicas, jornada de puertas abiertas, y de lunes a viernes aglutinamos todas las visitas que planificamos. En Castuera tenemos ese aliciente de que nuestros niños, visitando esto o paseando por esta zona, pues van a saber cómo se genera y cómo se produce, y para qué sirve este sol extraordinario, este ambiente que tenemos aquí, para qué sirve además de para calentarse, y para decir que estamos en un sitio paradisíaco. Sirve también para generar energía, sirve también para dar desarrollo económico a donde tenga que estar, y sirve mucho también para adquirir unos conocimientos de cómo funciona este sistema de producción de energía. Lo que vemos es que cuando este tipo de proyectos se hacen en colaboración, o digamos no agotando el recurso, el uso del propio suelo es sostenible, incluso se puede mejorar. Aquí por ejemplo la agricultura tiene muy poco futuro, vamos que esto no vale para agricultura, esto es inminentemente ganadero y la productividad del campo es mínima, y entonces esto le da valor añadido al terreno. ¿Tú volverías a ceder los terrenos para una planta fotovoltaica? Sin duda ninguna, creo que hicimos bien y creo que la decisión está bien tomada. Yo también. Tú también, sí. Sobre eso tengo pocas dudas. Yo también. En los proyectos de energía renovable, en particular aquí en la comunidad de Extremadura, cuando se comienza la ejecución de un proyecto de estas características, es bastante habitual y las empresas que participamos nos lo tomamos de una forma muy seria, digamoslo, pues la búsqueda de talento local para ser contratada directamente en nuestros equipos, así como empresas colaboradoras que al final nos van a ayudar y son parte fundamental, digamoslo, de la construcción y del éxito de estos proyectos. Durante la fase constructiva se genera gran actividad en la economía local. Hay muchas empresas que vienen a la construcción, pero que demandan servicios locales. La construcción de esta planta ha generado mucho empleo y ha sido una oportunidad para todos los negocios locales. Estamos en el Hotel Los Naranjos de Castuera y estamos también muy cerca a la planta de Miraflores de la Fotovoltaica. A nosotros nos ha supuesto un incremento de afluencia de público hacia el hotel, principalmente al hotel. Y luego ya también, más adelante, también nos ha puesto en el comedor. Lo que pretendemos es contratar gente de la zona. Estamos contratando las obras que estamos haciendo aquí. La gente de campo, técnicos, recurso preventivo y todo eso. Pues procuramos que sea gente de la zona, que sea de aquí. Y al mismo tiempo que puedan tener una especie de cualificación para que ellos el día de mañana con nosotros o sea con otros tengan unas oportunidades de trabajo y puedan quedarse aquí a trabajar en estos mismos parques. Nos parece importante que cuando una empresa llega a una zona a llevar a cabo un proyecto, pues no se lleve a cabo de espaldas a la región, sino que se haga partícipe. Estas zonas tienen mucha riqueza, tienen muchos profesionales, muchas empresas que pueden prestar trabajos y servicios que ayudan mucho al desarrollo del proyecto. Las nuevas generaciones de zonas como esta tengan oportunidades de encontrar una salida profesional, una forma de fijar empleos de calidad, cualificados. Le permiten a esa juventud que está a lo mejor buscando una vía profesional quedarse en la zona, formar un proyecto de futuro y no tener que desplazarse.